Integrantes del Circo Ataide se manifestaron frente a la Casa del Gobierno de Michoacán y posteriormente del Zoológico Benito Juárez de Morelia para exigir el esclarecimiento de la muerte de la elefanta Mary la semana pasada en las instalaciones del Centro Recreativo. Aproximadamente 200 cirqueros exigieron en ambas sedes que el Gobierno del Estado muestra documentación que explique las causas precisas de la muerte del elefante. El presidente del colectivo de circos, Andrés Cantú Ruiz, informó que la elefante de 22 años fue donada por el Circo Ataide al Gobierno de Culiacán, pero al no contar con instalaciones adecuadas se mandó al Zoológico de Morelia, donde aseguró la dejaron morir. Responsabilizó a los directivos del Zoológico de no atender adecuadamente al paquidermo ante las inclemencias del tiempo registradas durante más de una semana en la capital del Estado, donde se presentaron lluvias torrenciales, granizadas y fuertes vientos, situación por la que aclaró ya se interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable. Por último, lamentó que las instancias de Gobierno, partidos políticos y reformas a la ley hayan orillado a los circos a entregar los animales a zoológicos, donde no les brindan la atención que ellos requieren. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.